saludos tengo amigos en esta oportunidad vamos a ajustar una balanza marca o house de la serie defender 3000 para ingresar al modo configuración pulse la tecla menú por más de dos segundos la pantalla te muestra la palabra cal confirmas pulsando la tecla on seguidamente la pantalla te muestra la palabra spam carga de referencia confirmas pulsando la tecla on asegúrate que la bandeja esté en vacío porque se va a grabar el cero para confirmar pulse la tecla on una vez grabado el cero te muestra el valor de la pesa patrón a cargar pulsando la tecla menú y la tecla print puedes escoger valores predeterminados para este ejemplo vamos a utilizar 100 kilogramos como pesa patrón seguidamente cargue las pesas patrones en el centro de la plataforma para evitar errores de excentricidad espera que estabilice la balanza y pulse la tecla on para grabar el spam don finalizado de esta balanza tenemos dos vídeos el primero el cual consiste en cómo ajustar la balanza y el 2 de 2 donde explicamos cómo cambiar la unidad división y capacidad máxima al final de este vídeo vamos a dejar el link y si ha sido de utilidad este vídeo dale me gusta suscríbete y activa la campanita nos ve